A los representantes de los sindicatos, tanto estatales como de los privados que nos acompañan, a los secretarios generales de la CGT, San Martín, a los diputados intendentes, a ustedes señores periodistas. Bueno, en primer lugar, el año pasado para esta fecha estábamos anunciando el primer aumento salarial. Bueno, hoy también estamos haciendo lo mismo, es decir, quiero que quede bien claro que este es el primero de los anuncios que vamos a hacer en el año, vamos a seguir dialogando con los trabajadores, con los legisladores, con los intendentes. Todos sabemos cómo va el proceso inflacionario, que está alrededor del 10%. Y por otro lado, también quiero manifestarle, que hemos acordado con los compañeros trabajadores, el hecho de acompañar medianamente con los incrementos salariales a lo que va del año con la pauta inflacionaria, es decir, para que el salario mantenga su calidad real. Por otro lado, dentro de muy poco, vamos a estar anunciando también un incremento de las asignaciones familiares, pero bueno, hemos decidido anunciar para este primer aumento salarial un 15% de aumento al básico. Esto significa que con los aumentos que se están otorgando en la provincia, recuerden que 4.000 millones son lo que la provincia ha conseguido y que está siendo utilizado como que de esos 4.000 millones de pesos podríamos solucionar absolutamente todo. Si esos 4.000 millones de pesos lo dividimos en 12, da la suma de 333 millones. Con esto nosotros totalizamos en consumo mensual 295 millones de pesos. Esto tiene que quedar absolutamente claro. Por otro lado, nos parece importante para que en el circuito económico financiero de la provincia se van a inyectar en formas mensuales la suma de 1.600 millones de pesos. Es decir, que con esto, si nosotros podemos lograr que los comerciantes, el compre riojano, el compre local, se pudiera quedar en el máximo circulante, produciríamos un círculo virtuoso económico en la provincia. Y otro dato importante que me parece decir que con esto la categoría más baja va a tener un aumento de 2.050 millones de pesos al bolsillo, en la forma en que se liquida, porque nosotros ese 15% es de alguna manera virtual, significa un poco más, porque se toma la quincenita y se va al básico, y de esa manera se consigue. Y con esto pasamos a que la categoría más baja va a cobrar 15.850 pesos, mientras una categoría de tostigo va a pasar a cobrar de bolsillo 2.700 pesos, totalizando 20.057 pesos de bolsillo. Así que, bueno, esto es lo que teníamos para anunciarles. Esperemos, sabemos siempre que a veces se pretende un poco más, pero como provincia estamos acompañando, mientras hay provincias que, bueno, están totalizando la pauta que ha fijado la Nación, que es el 23%, nosotros estamos arrancando en este primer aumento solo con un 15%. Gracias. 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 Gracias.